Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a este nuevo Facebook Live del Espectador. Ahorita estamos ya desde el Estadio Alfonso López en Bucaramanga con la familia de Catalina Usme, que hoy venimos a apoyar a la selección de Colombia en esta final ante Brasil. Doña Luz Marina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy feliz, muy feliz de estar acá. Además viene muy bien acompañada de dos amuletos de la suerte de Catalina. Cuéntanos ellos quiénes son. Bueno, pues estoy acá con mis dos nietos, sobrinos de Cata, María Antonia y Manuel. Tú nos querías decir, Manuel, ¿cómo ves acá esta emoción de este partido? No, pues muy chévere porque es la primera final que vengo y más de mi tía, me siento muy emocionada y vamos a ganar. ¿Y tú le quisieras decir algo a la tía? Que la quiero mucho y que la meta muchos goles. ¿Cómo han vivido ustedes esta Copa América? ¿Las han acompañado en Cali, en Armenia y ahora en Bucaramanga? Sí, claro, pues estamos felices, encantados de que esta Copa América haya sido aquí en nuestro país. Las hemos acompañado efectivamente en todos los partidos en Cali y ahora para esta final acá en Armenia y ahora para esta final acá en Bucaramanga. Maravilloso, estamos felices, completamente felices y con todas las buenas energías que vamos a ser campeones. ¿Cómo han vivido ustedes como familia este torneo aquí en casa? Maravilloso, lo hemos vivido con mucha alegría, pues nos ha facilitado más que un torneo tan importante, tenerlas tan cerca porque podemos estar más cerca de ellas y apoyarlas no solamente física, espiritual, sino también mentalmente que para ellas también es importante. Y sabemos que ellas están muy contentas también de estar acá en su país. Manuel, ¿tú cómo has visto a tu tía? Ahorita nos estabas contando un poco de historias. Sí, mi tía pues yo la veo bien en buen estado, yo creo que ya está muy preparada para esta final y pues que lo más importante es que disfrute la final. Quería preguntarles a ustedes, ¿qué sensaciones les deja Catalina en esta Copa América? Ella muestra siempre un carácter muy muy fuerte. Sí, no, una actitud buena, maravillosa, siempre en pro del equipo, en pro de jugar colectivamente, de estar unida, no, bien, súper bien, Catalina ha estado bien, pues fuera de unos golpes que ha tenido, golpes creo que se pueden dar dentro de las competencias, pero no muy bien, muy bien, muy contenta y con toda la buena actitud para dejando nuestro fútbol femenino en Colombia por todo lo alto. ¿Qué les ha dicho ella de cómo se vive adentro del camerino una final como esta? No, adentro ella dice que se vive muy bien, todas enfocadas, todas con muy buenas, con los mejores ánimos, con la mejor preparación, unidas en un ambiente pues también de disfrute porque también eso es necesario, no solamente estar tensionadas y de pronto que no, no, creyendo en ellas, cada quien en su, las que son más alegres con su alegría, las que tienen más liderazgo mental pues también, o sea, apoyándose en las unas a las otras y no, muy contentas, muy contentas todas y disfrutándolo mucho. La familia es un apoyo fundamental de las jugadoras en esta Copa América, Manuel cuéntanos, ¿quién viene de la familia Usme? Viene mi papá, pues sus dos hermanos, vienen las dos esposas, viene pues mi abuela, mi prima, mi hermanito y quién más, no, pues nada, mi abuelito y dos amigas de mi tía y ahí vamos todos a que ganen y pues que disfruten y todo. Y por último querías preguntarles, ¿cuál es ese mensaje que le dejan ustedes hoy a Catalina y por supuesto a esta selección de Colombia que viene haciendo historia? Pues a todo este grupo maravilloso de superpoderosas porque de verdad es un grupo maravilloso, son unas talentosas, talentosísimas, que mucho ánimo, que nosotros tenemos la fe, toda la fe puesta en que ellas van a sacar esto adelante, que vamos por la Copa, que han venido haciendo un trabajo no solamente de ahora sino de hace muchos años, muy bien hecho, no solo con su talento sino con su dedicación, su disciplina, su solidaridad, su entrega y a Catalina pues que le mandamos muchas bendiciones, que aquí estamos todos y principalmente su familia para apoyarla, para desearle lo mejor y para que decirle que lo disfrute, que lo disfrute, que lo disfrute con ella, con todo su grupo y que todos vamos a estar aquí apoyándolas. ¿Tú quisieras añadir algo? Pues sí, mucho apoyo a todas las jugadoras y que pues vamos por esa Copa a ganar. ¿Y María Antonia? Que le vaya muy bien a las jugadoras. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, recuerden que hoy la final es a las 7 de la noche ante Brasil y por supuesto que vamos a romper todas las estadísticas y que Colombia podría cerrar con broche de oro esta competencia de la Copa América. Gol, Cata, gol, vamos con toda, vamos, Selección Colombia con toda, vamos mis mujeres guerreras, mis superpoderosas, con todo el ánimo y con todo y disfrutando principalmente de este evento tan bonito. Muchísimas gracias y más tarde reportaremos otras novedades desde el Estadio Bucaramanga. No olviden la final hoy a las 7 de la noche.